DEPSA, Almacenes, Warrants, Files y Logística. Más de 40 años diseñando soluciones a la medida. En DEPSA nos preocupamos por la calidad e innovación de nuestros servicios, optimizando constantemente nuestros procesos logísticos y de soporte financiero. Tenemos más de 300.000 metros cuadrados repartidos por todo el Perú. Somos pioneros en el Warrant Electrónico. Organizamos, administramos y custodiamos sus archivos. Y cubrimos todos los eslabones de la cadena logística. DEPSA, trabajamos para elevar su productividad.